Diversos residuos sólidos se recibirán en el punto limpio que se habilita en Chankigua y cuyas obras fueron visitadas por autoridades regionales y locales. El siguiente paso, una vez se reciba el material, será destinado al reciclaje, por lo que se destacó el aporte que se hará a la economía circular. Disminuir la cantidad de residuos sólidos que se llevan a la laja, enterrar. Debemos terminar de enterrar aluminio, plásticos, cartones, fierros, todos productos que son reciclables. Debemos terminar con eso. ¿Cuánto vidrio estamos enterrando todos los días? Ahora, esto parte mucho por la conciencia ciudadana, porque no están obligados todos, pero sí la defensa, el cuidado de la naturaleza, y aquí especialmente en Chankigua y con nuestros humedales, se hace absolutamente necesario cuidar más la naturaleza. Se trata de un proyecto emblemático y tercero ya en la región de Los Lagos. Habilitar el punto limpio en Chankigua tiene un costo de 70 millones de pesos y los trabajos de ejecución tendrán una duración aproximada a los cuatro meses. Así que esperamos obviamente que los trabajos puedan concluir dentro del primer trimestre de este año 2021. Es importante también señalar que este es un proyecto más o menos de 52 metros cuadrados de construcción, que espera que se puedan recoger alrededor de 12 toneladas de material que pueda ser obviamente reciclado. Entre tanto, nosotros nos vamos a dedicar también a una campaña comunicacional bastante importante para que los vecinos y vecinas sepan de qué se trata y como bien decía el intendente en una conversación previa, no tengamos la dificultad de que en una sola bolsa llegue todo, sino que la idea es de que las mismas personas vayan destinando cada uno de estos productos en los diferentes lugares que están destinados dentro de este punto limpio. Así que muy contento por ello. El alcalde de Yankeewe añadió que si bien es cierto ser tercero en la región, es el primero, dijo que resulta de una alianza público-privada que es necesaria más que nunca en los tiempos actuales.